¿Qué es la seguridad vial? ¿Qué es la seguridad vial? A todos los colombianos que en las vías del Cesar se viaja seguro, ese es nuestro mensaje y es el objetivo que nos hemos trazado y con Dios delante respaldándonos en todos estos proyectos y con el trabajo fuerte de todas las instituciones vamos a lograrlo. A seguir reduciendo los indicadores de sinestralidad vial porque a pesar de que las vías del Cesar han venido pues tradicionalmente o históricamente siendo una de las vías accidentadas en el top 10 de nuestra nación, tengo que reconocer que hemos disminuido en un 4% esos indicadores de sinestralidad vial y vamos a seguir la tendencia a la baja y vamos a poderle decir a todos que en las vías del Cesar viajamos seguros con cero accidentes. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques